Chévere Alegría y sabor De los internacionales chicos de La cuncia Abandonado Abandonado me tiene Ya sabremos Ahí Gordote, por ahí Como mi marceli Como te gusta a ti Gordote, por la nariz Abandonado Hoy me dicen Replicas en cámaras tú A marchar Tantitosa Que te crees Mañana te la diré Y te buscaré Yo era el amor Encerro de mi vida Yo era ese amor De la nariz De la nariz Y te buscaré Por la nariz Amar Salvará Para el aranajonero El aranajonero Salserín del Agustino Los primos Feliz cumpleaños Bocacho Era salserín La ciencia del Agustino Ahí Vamos a probar Papachón Abandonado Papachón Buenico Un plano Papachón Eso Abandonado Hoy me dicen Replicas en cámaras tú Al marchar Cariñosas De que te crees De que te crees De que te crees De que te buscaré ¿Por qué has sido Y ahora el tono Cerro de mi vida ¿Y ahora el tono De que te crees De que te crees De que te crees De que te crees Y ahora el tono dein namato Si Jes Clay El cumpleaños papachón, que viva el santo, que viva y que vea. Rico, 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 rico. Sáquenme ese muro. Ahí. Ahorita la gente va a salir, va a tomar, va a bailar, va a gozarnos, va a chalear. Pero. La familia Guamá. Eso. ¡Falicín! Ahí, ahí. Vamos a cantar todos. Cantamos todos, la gente. La gente va a salir, cantamos todos. ¿Cómo dice? Ya se marchó. ¡Fuerte! Ya se marchó, mejor que para mí, mejor que para mí. Otra volvere. Otra volvere, mejor para mí. Mejor para mí. Mejor que para mí. ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Pasadas! ¡Encima! ¡Oy! Siempre llorando y pasando, siempre llorando y solteras ¿Dónde están las solteras? ¡Allá están las mujeres trabajadoras! ¡Las mujeres emprendedoras! ¡Arriba! Siempre llorando y pasando, siempre llorando y solteras ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Para! ¡Iguazo era el araconero! ¡Salserín era un fino! ¡Los primos! ¡Comarino! ¡Ahí! 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 ¡Ahí Siempre llorando y casando, siempre gozando y soltando. ¿Y dónde están las solteras? ¿Y dónde están las solteras? ¿Y dónde están las solteras? ¡Ahí! ¡Ahí! Siempre llorando y casando, siempre gozando y soltando. ¿Dónde está la gente? Vamos a salir, vamos a tomar, vamos a bailar, vamos a gozando. ¡Ese Willy! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Gracias, Rulos! ¡Muchas gracias, Rulos! ¡Está tapando toda la filmación! ¡Ja, ja, ja! ¡La ladrón! ¡Oh, no, no! ¡Qué me rio! ¡El corazón que yo guardaba! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Alegría, perdón y heredad señores! ¡Gózalo! ¡Alegría, perdón y heredad señores! ¡Gózalo! ¡Solo hemos besado para mi hermana! ¡Felicita, feliz cumpleaños! ¡Felic cumpleaños de Feli! ¡Y nos vamos a verás! ¡Ahí, mamarillo! ¡Ahí, mamarillo! ¡Alegría, perdón y heredad señores! ¡Gózalo! Se lo ha robado a quien no amar la besa mi amor Se lo ha robado a quien no amar la besa mi amor 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 La gente de Pistonueva La gente de Puriva